Desde hace algunos años el mercado ha venido con algunos problemas, se ha achicado mucho el mercado y hoy por hoy, así como se achicó la demanda, se ha achicado mucho la oferta y las empresas que hoy quedan en pie son empresas sólidas, rentables y productivas que pueden llevar adelante su actividad en entornos como este. Bueno, nosotros gracias a Dios este contexto nos ha pegado muy bien porque de las empresas que quedamos la nuestra ha logrado captar una muy buena parte del mercado hoy nuestra participación en el mercado es muy grande. Diría que hay dos tipos de clientes, aquellos clientes que buscan una vivienda para vivir y aquellos clientes que buscan viviendas como herramientas de inversión y en la época de la pandemia lo que sí pasó es que el cliente inversor ante toda la incertidumbre que se presentaba dejó de invertir. Lo que ha pasado en este último tiempo ya con la, Dios quiera, con el fin de la pandemia es que la actividad económica ha vuelto a crecer, tanto empresarios como profesionales vuelven a tener actividad económica y excedente en pesos y el cliente inversor ha vuelto. La inflación trae muchos problemas y distorsiones en la economía y en la medida que las expectativas inflacionarias suben, las incertidumbres suben. Entonces todavía no estamos en una instancia inflacionaria en la cual no haya precio, pero en la medida que no se tomen medidas para bajar las expectativas de crecimiento de la inflación puede empezar a pasar que el mercado empiece a perder precios y por lo tanto empieza a haber problemas con la cadena de producción y abastecimiento.